El cáncer es la enfermedad más importante a día de hoy, cuantitativamente. Se pronostica que cada vez haya más personas que hayan tenido esta enfermedad. Muchas de ellas van a superar la enfermedad, pero van a necesitar poner un fisioterapeuta en su vida para tratar todas esas secuelas. La fisioterapia oncológica es una parte de la fisioterapia. Prepara al paciente para todo el proceso que conlleva el tratamiento médico y luego trabaja con las secuelas derivadas de este. Después de este tipo de proceso, sufre muchas secuelas y gracias a la fisioterapia podemos volver a un nivel de vida parecido al que tenían antes de la enfermedad. El curso, en principio, lo que hace es establecer una base del tratamiento fisioterápico en pacientes oncológicos. Desde nuestro punto de vista, la base de este tipo de tratamiento es el ejercicio terapéutico. Van a desarrollar competencia en la capacidad para entrenar a pacientes. Es decir, que sean capaces de planificar perfectamente todo un entrenamiento dirigido a la recuperación de un paciente oncológico y sean capaces también de realizar las pruebas necesarias para conocer el estado de ese paciente y adaptar el entrenamiento a la peculiaridad de cada paciente. Realizamos valoración del nivel de actividad física, de condición física, valoración del dolor, de la fatiga. Luego, aparte de esto, enseñamos algunas técnicas más específicas, como es el tratamiento miofacial. Actualmente estamos en una situación en la que los pacientes que han sufrido un cáncer se encuentran desprotegidos. Terminan el tratamiento médico, reciben el alta médica, pero tienen una calidad de vida mermada. Desde la fisioterapia tenemos herramientas más que suficientes para devolver la calidad de vida de estos pacientes. Yo creo que es un campo que se va a extender mucho en los próximos años porque cada vez va a haber más necesidades de fisioterapeutas en el campo de la oncología. Gracias. 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 Gracias.